Bueno, desde 8 de marzo estamos reivindicando nuestra agenda feminista rural. Queremos hablar de todos los temas que nos preocupan para garantizar que la vida de las mujeres en los pueblos es una vida en igualdad, que cuentan con las mismas oportunidades que los hombres, que cuentan con el derecho a quedarse y a hacer subidas sin más limitaciones que las que se pongan ellas mismas. Y por lo tanto, queremos hablar de empleo, por supuesto, imprescindible. Las mujeres necesitamos independencia económica para poder tener las riendas de nuestra vida y el empleo en el mundo rural es un gran reto. El empleo por cuenta ajena escasea. La mayoría de las mujeres optan por el empleo por cuenta propia, bien emprendiendo en un negocio o bien emprendiendo también en el sector agrario. Y ahí nos enfrentamos a muchos retos, desde las dificultades de acceso a la financiación, la burocracia, que también es muy compleja y no se adapta a esos negocios más vinculados con la artesanía que con las grandes producciones industriales. Y nos enfrentamos también a una desigualdad evidente en el trabajo de las mujeres en las explotaciones agrarias. Somos menos titulares, pero además nuestras explotaciones son más pequeñas en todas las comunidades autónomas y tienen un 40% menos de dimensión económica que la media. Y eso significa que son más vulnerables, es más difícil que sean sostenibles y por tanto necesitan una protección y un apoyo especial. Porque está claro que el trabajo que desempeñan las mujeres en el mundo rural es imprescindible y es imprescindible fortalecerlo para que nos podamos quedar y podamos seguir generando oportunidades y futuro para los pueblos. Pero no solamente es el empleo, estamos hablando también de servicios, de todo lo vinculado con los cuidados, por supuesto, pero más allá de los cuidados, todos esos servicios que nos resultan imprescindibles para poder planificar nuestra vida y la de nuestra familia en condiciones. Estamos hablando de transporte, estamos hablando de sanidad, estamos hablando de educación, estamos hablando de que se garantice el acceso a todos esos servicios, porque cuando no existen, al final las encargadas de cubrir esa falta y acercar a nuestra familia a esos servicios somos las mujeres y eso acaba condicionando nuestra vida. Estamos hablando también de participación. Queremos estar presentes en todas las organizaciones socioeconómicas y públicas en las que se toman decisiones sobre nuestros pueblos y sobre nuestras vidas. Y para eso, bueno, pues tenemos que ser ambiciosos e ir más allá de las recomendaciones y la buena voluntad. Nosotras apostamos por tomar medidas que incentiven de una manera real que las mujeres estemos participando, porque es una manera de enriquecer los análisis y de hacer más productivas las organizaciones. Lo sabemos, pero arrancar y cambiar la tendencia y la dinámica que existe hoy en día es muy complicado. Y por supuesto, este 8 de marzo queremos y tenemos que hablar también de violencia de género, porque en el mundo rural todavía nos faltan datos para abordarla con eficacia y lo que nos falta, sin duda, es una mayor facilidad para acercarnos a los recursos y para garantizar que las mujeres pueden romper con esa vida de violencia. En definitiva, tenemos unas necesidades identificadas y lo que estamos pidiendo desde FADEMUR es que se materialicen o que se reúnan y se traten de orientar y de resolver a través de un Estatuto de las Mujeres Rurales en el que sentemos las bases para abordar esta agenda feminista rural y para mejorar de una vez la vida y las oportunidades de las mujeres en los pueblos.